Trata de darle una nueva oportunidad a tu ropa y otras cositas que ya vamos a conocer un poco más en detalle. Es para el Centro Educativo de Los Tréboles, que también lo conocemos, pero sin dudas que vamos a repasar su historia. Estamos con Virginia, gerente de marketing de Portones Shopping, y con Cindy, una de las tantas madres de Los Tréboles. Para que nos cuentes un poquito, Cindy, de qué va Los Tréboles y cuáles son sus necesidades en este momento. Bueno, buen día. Mi nombre es Cindy, como ya dijiste. Y, nada, estamos acá en representación de este proyecto, que es tan lindo, ¿no? Que en esta oportunidad es sobre la ropa, pero si contamos más sobre Los Tréboles, que la verdad que es una gran ayuda para el barrio. Estamos ubicados en Flor de Maroña, y es una gran ayuda para toda la familia alrededor. Yo, en lo personal, también tengo muchas posibilidades en Los Tréboles, porque la verdad que es una linda obra. Ahora es un... No sé, no tengo palabra de agradecimiento por tan linda obra que hemos estado allí, ¿no? ¿Verdad? Estamos casi del principio, y la verdad que al día de hoy vemos el cambio en el barrio, en la familia, en los niños, en los adolescentes. Es una gran... Una linda obra. Están por organizar. Bueno, en realidad se están juntando todas las cosas para hacer una nueva venta económica, tan reconocida, como siempre, para Los Tréboles. ¿Qué se hará con los fondos que recauden esta vez? Mirá, sí, como ya todos conocen allá del barrio, las ventas son maravillosas. Y lo que recaudamos siempre va para parte de Los Tréboles, ¿verdad? Para cumplir necesidades que, bueno, con un poquito de arena de acá, un poquito de allá, vamos cumpliendo las necesidades de casi 200 niños que van ahí, entre preclubo a adolescente. Y la verdad que es una buena... En esta iniciativa es maravillosa para el Centro Educativo, y para lo personal también, para el barrio también, porque toda la ropa que llega de acá es una gran ayuda para nosotros, ¿no? Y para los que van a comprar. Aparte de lo bien que se pasa, aparte de la ropa súper económica, todo, como decíamos, ¿no? Pero el fin de esto, de las ventas, es ayudar un poquito más al Centro Educativo. O sea, entre todo esto, ayudamos un poquito más al Centro Educativo. Ayudamos porque está, esta parte nos toca de esta parte. Tanto el barrio, como decíamos, que la prenda tan económica que compramos, para nosotros, para nuestros niños, la verdad que, bueno, un poco de eso. Bueno, y hablar de que esta acción, en este caso puntual, digamos, es una acción que hace Portones Shopping. Estamos en la planta baja aquí, al lado del cine. Un contenedor divino que apenas entraste llama la atención. Virginia, contanos un poco cuál es la idea de este contenedor, qué cosas se pueden traer. Bien. Este contenedor se genera para captar ropa, tanto ropa para niños, jóvenes y adultos, y también para ropa de casa. Es una campaña que se genera en el marco de la alianza que tenemos con los tréboles, que son diferentes acciones que estamos realizando para captar fondos para que los tréboles puedan atender a más niños y jóvenes y así ampliar su espectro de ayuda. Y bueno, en concreto, este contenedor se instaló en el primer nivel del shopping el 16 de julio y va a estar instalado aquí hasta el 20 de agosto. A partir del 20 de agosto lo instalaremos en el estacionamiento del primer nivel para que todas las personas que deseen donar ropa para los tréboles en cualquier momento del año puedan venir y dejarlo, sin importar si es de invierno, verano o el horario. Cuando decimos ropa también queremos hacer hincapié en ropa de cama, en todo lo que es frazadas, sábanas, porque quizás nosotros lo tenemos tan incorporado pero es tan necesario para otras personas en esta situación. Y me comentabas recién afuera de cámara que desde el 16 de julio que están acá instalados con el contenedor y que ya van juntando un montón de cosas. Me hablabas de kilos. Sí, la verdad que estamos muy contentos y también gratamente sorprendidos. Hasta anoche llevábamos recibidos 300 kilos de ropa, que equivalen a dos contenedores y medio. Nosotros todas las noches lo vaciamos para que quede vacío para el día siguiente. Y bueno, realmente estamos muy contentos y muy agradecidos por la respuesta de la gente porque no esperábamos tan buena respuesta tan pronto. Y bueno, esperamos seguir así mientras dure esta campaña. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre la campaña? Sobre la campaña y sobre la alianza Juntos Crecemos pueden encontrar información en el Instagram de Los Tréboles y también en el blog de portones www.momentosfelices.com. Cindy, Virginia, muchísimas gracias por esta iniciativa. La verdad que nos queda al alcance de todos acercarnos acá, depositar cualquier cosa que tengamos en buenas condiciones, que esté pronto para que otra persona la use. Y que con ese dinero que se va a vender súper económico la prenda que traigamos o lo que sea que acerquemos, se va a vender de una manera muy económica para que alguien lo use y para que ese dinero también colabore con el centro de Los Tréboles. Muchísimas gracias. Gracias a ti y muchas gracias por esta oportunidad. Y la verdad que sí, que va a tener un buen uso, va a tener un buen uso en todo. Y la verdad que lo invito a que conozcan el centro educativo. Que no es el centro educativo, ya es el barrio también ahí adentro. Porque es toda una gran familia, somos todos en uno ahí. Porque tanto como nosotros la parte de familia, como parte de los educadores, los cocineros, no, no. Aparte la ayuda para los adolescentes, que está brava la adolescencia. Yo tengo un adolescente y la verdad que está ahí entretenido. O sea, que lo ayuden a salir adelante. La verdad que no, simplemente darle gracias al centro educativo. Y gracias a ustedes por la nota. Y gracias a Portone por esta ayuda que nos está dando a nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Cindy. Gracias, Virginia. Por favor, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Y bueno, los esperamos a todos para hacer su donación. Porque realmente es muy importante para Los Tréboles. Hasta el 20 de agosto estará aquí el container en la entrada del cine. Y después va a quedar, por supuesto, como comentaba Virginia recién, en el estacionamiento. Así que muchas gracias y ya saben a dónde pueden acercar sus cosas. Muy bien, Cami. Muchísimas gracias por toda la información y felicitaciones a Portones por esta iniciativa que viene llevando con Los Tréboles. Me gusta el nombre, darle una segunda oportunidad a tu ropa. Claro, un fece divino. Muy bien. ¿Nos vamos a una pausa? Dale. Enseguida volvemos. ¿Cómo ves? Haciendo tus informales, no se vayan. ¡Gracias!